Hola amigos, estamos en Neta TV, estamos transmitiendo en vivo desde Safari Sushi. Es un lugar que lo conozco desde hace como 17 años. El sabor es impresionante, por eso lo estamos invitando a que participe en el programa. Esta transmisión en vivo la pueden ver desde todos nuestros portales, desde Tlatelolco en línea, desde Villacopa en línea, desde Coacalco, desde Guadalajara y obviamente en el programa de Neta TV. Recuerden que este programa lo pueden ver todos los sábados de 11 a 11 y media y los domingos de 9 a 9 y media por 8 TV. Aquí en la Ciudad de México, salimos por Easy en el 188 y por Total Play en el 240. Es una opción realmente interesante, vean nada más como nos recibieron. Y vean nada más, esto es poco, nada más. Esto realmente lo vemos cada domingo. Pero siempre hay lugar y la verdad es que hay dos cocines, como lo van a ver en el programa. Y entonces pueden en un momento nos pueden atender sin ningún problema. Jesús, acompáñanos tantito. Estamos haciendo una transmisión en vivo por Facebook. Ahorita viene, es un sabor realmente interesante, es la limpieza, el sabor que les comento, es otra cosa. La verdad es que se lo recomendamos sobremanera, es otra cosa la experiencia culinaria que nos pueden dar con este tipo de comida. Está en frente de Tlatelolco, de la primera sección, tiene estacionamiento, tiene internet, es otra cosa. Y mi platillo está delicioso. Miren, ya llegó Jesús, que es el propietario de Sapa de Sushi, mi querida Luisa. Les estaba comentando que tengo el honor de conocerte desde hace ya 17 años, desde que me abriste empezamos a venir. Mis hijas estaban pequeñitas y la verdad es que nos atrapaste con el servicio, con el sabor, con la calidad. Y ahora tenemos el gusto de tenerte en Neta TV. Muchas gracias. Saludos a todos. Pues aquí, como le digo a mi amigo Luis, los invitamos a degustar. ¿Qué tal está el rollito? Ya se los enseñé. ¿Qué es lo que...? Es un carrusel. Es un valladizo de salmón, cangreco, camarón, aguacate. Pues está muy completo, muy completo. Está riquísimo, la verdad es que está muy bueno. Aquí los esperamos para que nos visiten. Estamos a sus horas desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esta transmisión está en vivo y la pueden ver por el Face de Neta TV. Lo vamos a compartir a todos los portales. Al de Salatador con Irunia. Al de... Es donde estamos, donde estamos Luis. Dándonos la dirección. Aquí estamos en Ricardo Flores Magón, número 130, en el local I y J. Tenemos dos locales juntos y esperamos su visita. Y si no, a cualquier persona le preguntamos en Tlatelol. Cerquita 100 metros del Teatro Ferrocarrilero como referencia. O de Banobras Teclas del edificio, insignia de Teatro Ferrocarrilero. Muy icono aquí de toda la comunidad de Teatro Ferrocarrilero. Los esperamos. Sí, estas transmisiones las vamos a ver, te comentaba, en todos los portales. Y vamos a meter un fragmento de piñito en tu cápsula en el programa de Neta TV. Muy bien, me parece excelente. Para que nos conozcan más gente. Sí, ahí nos van a poder ver prácticamente en todo el país. Entonces a nuestros amigos, por ejemplo, de Aguascalientes, de Guadalajara, que vengan a ver las ruinas de Nolatolol con la plaza... Están las pesquitas, tres, cuatro cuadras de las ruinas. Sí, sí, sí. Entonces van, visitan. Ahorita, de hecho, en el programa vamos a abrir con una cápsula pequeñita de la plaza de las culturas, de las tres culturas. Y que hagan hambre y que se vengan caminando. Que se vengan caminando y aquí les hacíamos el hambre y la caminada de la seta. Esa es, bueno, toda la gente que nos visite nos ven en Monterrey, nos ven en Guadalajara, nos ven en... Tengo clientes de Monterrey, de Guadalajara. Sí, que mucha gente sucede aquí y está radicando en Monterrey. Y apenas vinieron en diciembre. Dicen que sí, igual, y yo les agradezco mucho. Sí, ¿no? Pues aquí tu casa la tienes en Villacapa. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Bienvenidos. Y este, y... Me vengo para acá porque la verdad es que es muy, muy rico, ¿no? Pues te damos las gracias. La verdad es que... Gracias a ti, Luis. Gracias a ti, Luis. Y aquí los esperamos. Como siempre, con los abiertos. Gracias. Con permiso, me voy a apurar a atender a los clientes. Por favor. Pues miren, ya llegan los clientes. Es un ambiente totalmente familiar. La verdad es que vale la pena. Es un lugar muy, muy, muy recomendable. Y bueno, vamos a terminar esta pequeña transmisión. Estamos volviéndoles a invitar todos los sábados de 11 a 11 y media por ICI en el 188, por Total Play en el 240, y pues en toda la República. Llegamos a más de 27 estados. Esta es una opción realmente interesante. Los esperamos. Estamos en el TATRO. Gracias.